hola mis amigos de mi canal de youtube katira mires la sencilla 96.3 gracias por su fiel sintonía bienvenidos todos espero que hayan tenido un día maravilloso bendecido por la presencia y el amor de dios en cada uno de sus hogares que dios nos bendiga siempre a todos como cada día tenemos una frase para reflexionar para nuestra vida cotidiana para darle valor a las cosas para darle valor a quien valor merece para llevar una vida simple porque la vida es simple si la llevamos en paz en armonía y en comunión con dios enfocado siempre en nuestras vidas amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque la gloria es de dios y como dicen por ahí el amor da vida el amor da felicidad a propósito de mencionar esto hoy vamos a reflexionar la frase que dice el principio del amor es la ternura y la ternura está en los ojos del que mira así es todo el amor que uno siente o que uno tiene dentro de uno dentro de nuestro corazón se refleja en los ojos porque porque los ojos son el reflejo del alma y todo lo que usted tiene en su corazón cuando usted mira a las personas usted lo refleja en sus ojos por eso es que el principio del amor es la ternura y la ternura es de quien la mira la ternura se refleja en la mirada en los gestos en la amabilidad en los detalles en las atenciones ese es el principio de la conexión en el amor de la atracción hacia la otra persona hacia el sexo opuesto por eso es que cualquier hombre te puede decir que estás bonita que le encantas y así sucesivamente pero no cualquiera se va a preocupar por ti por tus sueños por tus miedos por ayudarte a crecer un hombre que solamente te dice me encantas créeme realmente no está diciendo nada solamente está diciendo vamos a pasarla bien vamos a vivir el momento que la vida es una sola y hay que disfrutarla y hay que vivirla a plenitud y así no es los valores se respetan los sentimientos se valoran las personas se valoran y se le valora su tiempo porque cada persona que te dedica su tiempo es porque quiere estar contigo es porque tú le importas entonces tienes que ser agradecido agradecida con esas personas que quieren estar a tu lado desinteresadamente solo brindándote amor y atención esas personas merecen tu entrega merecen tu atención tu cariño merecen tu respeto tu dedicación merecen que tú le motives a cada día ser mejor persona a lograr sus metas y sueños y si en caso de ves que no hay un equilibrio que no hay una proporción estándar en lo que tú das y en lo que recibes pues aprende a ser realista y no te acostumbres a nadie acostúmbrate a ti a verte bonita a verte bonito a verte segura a verte seguro y feliz que eso es lo único que vale en esta vida eso es lo único que cuenta eso es lo único que tú te puedes llevar de este mundo y eso es lo único que te va a ayudar a ti a liberar toda la toxina del estrés de la ansiedad y sobre todo alejar las enfermedades crónicas que proceden del estrés y del enojo de la ansiedad de la angustia etcétera etcétera recuerda que nacer es un milagro tener vida es un regalo tener salud es una bendición tener a dios en tu corazón es tenerlo todo por eso una dosis diaria de pensamientos positivos va a mantener tu corazón alegre y no es un desperdicio estás aportando a tu salud a tu crecimiento emocional a tu autoestima a tu deseo de seguir viviendo de seguir luchando de seguir siendo mejor persona de no perder la ternura de no perder el principio del amor que es la ternura que reflejan tus ojos por eso no te compares con nadie ten la cabeza bien alta y recuerda no eres ni mejor ni peor simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar ¿por qué? porque cada persona es esencia cada persona es única único en su clase aunque tristemente vivimos en un mundo donde dañamos a quien nos quiere y queremos a quien nos daña pero es por enfocarnos simplemente en lo físico, en lo superficial y no ver la profundidad de los sentimientos de las personas a través de los ojos y no ver la nobleza del corazón de esa persona que te dedica su tiempo su atención su amor su cariño que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida que siempre brilles más que el sol que nunca se apague esa sonrisa que seas muy feliz hoy y siempre y por favor no olvides que vales mucho por ende no pierdas tu ternura tu sencillez tu humildad porque eres una luz divina del mundo que no se te olvide porque no hay peor ciego que el que vio la realidad y decidió volver a cerrar los ojos muchas personas malagradecidas muchas personas que son egoístas que solamente se aman a sí mismo a sí misma cierran los ojos para no ver a las personas que tienen a su lado para no ver para no ver aquellas personas que que siempre le tienden la mano que le cuidan que le valoran que le respetan pero a pesar de todo a pesar de que hay gente que es especialista para ver los errores ajenos pero ciega para ver los propios no dejes no dejes de ser tierna no dejes de ser tierno no dejes de que la pureza de tu corazón se empañe no dejes de que tus ojos reflejen ese brillo de amor que solo un hijo hija de Dios puede preservar en su corazón porque tiene un corazón noble porque tiene un corazón puro porque mientras más alto te coloque Dios más humilde tienes que ser más bondadoso más entregado más entregada más atenta más amable y si el pasado te llama no le contestes no tiene nada nuevo que ofrecerte si no estás en tu vida es porque no fue bueno es porque no te supo dar el valor y la importancia que te debía dar entonces para qué recoger la basura que ya botaste para qué volver a trompezar con la misma piedra sin ninguna necesidad si tú no eres masoquista si tú te amas a ti mismo a ti misma lo pasado pasado hay que seguir avanzando hay que seguir creciendo seguir luchando por nuestros sueños ¿por qué? porque nunca se sabe cuál será el último abrazo cuál será el último beso cuál será el último día es por eso que hay que hacer siempre lo que nos hace felices porque como siempre le digo la meta es progresar ser feliz y vivir en comunión con Dios esa es la meta de vida enfocarnos 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 en lo que nos hace feliz enfocarnos en nuestra vida enfocarnos en nuestro bienestar ¿por qué? lo más alto porque vuelvo y reitero o rectifico corrijo si nos ponemos a analizar la vida hay que tratar de de aprender a volar alto lo más alto lo más alto que puedas lo más alto que puedas llegar tienes que aprender a tratar de llegar alto de pensar en grande de tratar de marcar la diferencia ante los demás y ante el mundo recuerda que todo depende de ti de tu fuerza interior del valor que tú te des como persona de la importancia que tú te des como ser humano como hijo hija divina de Dios recuerda la vida continúa con o sin amor con o sin amigos pero jamás sin música porque la música da vida cada vez que te sientas triste que te sientas afligido afligida escucha música la música que te gusta baila hace ejercicio corre sé libre sé feliz empieza tu día con con la música en tus sentidos en tu cuerpo y trata siempre de ser feliz a tu manera haciendo las cosas que te llenen haciendo las cosas por amor no por obligación ni por compromiso porque así no se disfruta así lo único que uno genera es estrés pero si hacemos las cosas pensando en nuestro bienestar en nuestra salud mental en nuestra salud emocional podremos ser felices podremos alcanzar nuestros sueños porque lo importante es creer en uno mismo y sobre todo recuerda que las acciones de las personas te dirán todo lo que necesitas saber de ellas todo lo que está en su corazón por eso recuerda como siempre te digo abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca a la gente mala desea deseales amor porque es lo que más les hace falta porque no saben lo lo que es el amor lo que es el afecto lo que es el cariño lo que es la atención son personas vacías personas superficiales personas materialistas que no saben disfrutar de la grandeza del amor de la grandeza de los sentimientos puros y noble siempre ten pendiente o ten presente que cuando destruyes la vida de otra persona con mentiras la misma vida te va a ir regresando todas las mentiras que acumulaste tómalo como un préstamo tómalo como una reflexión para que aprendas a corregir tus errores y a tener una mejor calidad de vida porque se regresa con intereses todo lo bueno y lo malo que has hecho vuelvo y te reitero como te dije anteriormente nunca dejes de ser buena persona aunque te pasen mil cosas malas trata siempre de ser esencia de ser genuino ser genuina de ser tal y como Dios te creó porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza por ende debemos de siempre demostrar lo que realmente somos debemos de ser transparentes siempre aunque lamentablemente no existe reembolso para el tiempo y más para el tiempo malgastado en mentiras en engaños en traiciones por eso hay que pensarlo bien por eso piénsalo bien piensa bien en qué o en quién lo inviertes el tiempo porque el tiempo que se va no vuelve las oportunidades son unas y no hay vuelta atrás las cosas buenas no son duraderas las cosas buenas solo se presentan en nuestras vidas una sola vez a pesar de todo a veces tienes que renunciar a personas no porque no te importen sino porque tú no le importas a ellas y tú sabes el valor que tienes y tú sabes el valor que mereces y tú sabes que lo forzado no es saludable tú sabes que nada en este mundo se puede mendigar que todo lo que se mendiga es tóxico para nuestra salud por eso a veces a pesar de que uno sienta amor por alguien primero tienes tú que amarte más que esa persona y alejarte de donde no te quieren de donde no te dan la importancia que tú mereces a eso se le llama amor propio en la vida existen muchas personas envidiosas el que envidia no avanza el que aspira llega lejos porque siempre está enfocado enfocada en su vida en su progreso en su porvenir en ser felices esa es parte del principio del amor del amor propio a veces las cosas no salen como queremos pero siempre saldrán como era necesario vivirla ¿por qué? porque todo en la vida es un crecimiento todo en esta vida nos fortalece todo en esta vida nos ayuda a crecer cree siempre en ti confía en tu proceso aunque no entiendas por qué no te salieron las cosas como querías recuerda que el único que tiene el control de tu vida es Dios y que una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que Dios quiere para ti la vida es tan incierta que la felicidad que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presente vivir el día a día conforme a la voluntad de Dios sin forzar nada porque cuando el lugar es tuyo te lo van a dar sin tú pedirlo en cualquier parte en cualquier lugar donde estés te van a demostrar lo importante que eres en la vida de esa persona especial la vida te podrá te pondrá opciones pero eres tú quien toma las decisiones ¿por qué? porque tú tienes el control de ella tú tienes el control de tu vida tú te conoces tú sabes cuáles son tus límites tú sabes qué es lo que mereces y qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar y cuando tú sabes hasta dónde quieres llegar valora más los sentimientos tanto así que te cambia la vida cuando una sonrisa sincera ilumina tus días cuando sientes cuando sientes a tu lado un verdadero amor eso es lo que importa ese es el principio realmente del amor de la ternura de lo que realmente reflejan tus ojos y deben reflejarlo si tienes a Dios en tu corazón a lo mejor no tienes la vida que soñaste pero posiblemente tienes la vida que muchos sueñan sea agradecido sea agradecida que el agradecimiento trae prosperidad el agradecimiento trae mucho bienestar a tu vida cuando llegan los momentos difíciles es ahí donde conocerás a tu verdadera familia a tus verdaderos amigos por eso solo tienes que observar quién está a tu lado cuando tú más necesita un apoyo moral por eso tienes que observar quién está a tu lado cuando tú estás en tus mejores momentos para seleccionar a quién merece tu tiempo y quién no merece estar en tu vida Dios tiene un plan y tú estás incluido en ese hermoso plan no lo olvides no pierdas la fe no dejes de creer en él porque si te aparta de la gloria de Dios de las bendiciones de Dios entonces no vas a poder realizar tus sueños no vas a poder encontrar esa persona especial que haga tu vida diferente que forme parte de tu complemento de tu esencia recuerda que nacemos para vivir por eso el capital más importante que tenemos es el tiempo porque el tiempo es tan corto que muchas veces no quedamos con la ansiedad de de haber querido hacer o realizar más actividades en nuestras vidas el tiempo es tan corto nuestro paso por este planeta es tan corto que es una pésima idea no gozar cada paseo y cada instante de la vida nunca nunca entenderás el daño que hiciste hasta que te hagan lo mismo porque nadie aprende en cabeza ajena eso dicen por ahí y es una realidad de vida tú puedes vivir una vida liberal una vida relajada aplastando sentimientos burlándote de la gente pero al final vas a encontrar a alguien que te que te demuestre que estabas actuando mal que las personas se valoran que las personas se respetan y que debemos amarnos los unos a los otros porque somos hijos de Dios y que nadie es mejor que nadie la mano de Dios curará curará tus heridas pero te dejará una enseñanza y te va a demostrar que donde la medicina no alcanza ahí están las manos sanadoras de Dios sin rogar ni insistir porque el que ruega aburre y el que insiste molesta trata de que todo fluya al natural trata de que todo lo que tú recibas sea porque nace del corazón de la otra persona no exijas nada las personas que realmente sienten algo por ti te lo van a dar todo sin que tú se lo pidas trata de no buscar el físico solamente de una persona cuando quieras que alguien comparta tu vida enfócate en buscar madurez lealtad estabilidad y paz que eso es lo que te va a ayudar a tu crecimiento personal a vivir una vida plena porque cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida es el momento de aclamar a Dios es el momento de cerrar los ojos respirar hondo y decir señor sé que esto es parte de tu plan por favor solo ayúdame a superarlo solo ayúdame a ver la enseñanza que tú quieres que yo aprenda de este problema de esta situación la vida es corta elimina la negatividad olvida los chismes despídete de la gente a la que no le importas pasa tiempo con aquellos que siempre preguntan por ti que eso son lo que realmente te aman lo que realmente te valoran y lo que realmente van a estar contigo en las buenas y en las malas el que no valora a una buena persona se estrella con la peor persona porque todo en esta vida es recíproco todo en esta vida se paga y nadie se va de esta vida sin pagar la factura porque la vida es como restaurante nadie se va sin pagar lo que debe muchos por ganar mienten y por mentir lo pierden todo porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra por eso es que hay que ser transparente por eso es que hay que ser claros por eso es que hay que ser auténticos para no carecer de ignorancia sigue adelante a pesar de lo complicadas que puedan ser las pruebas nunca baje los brazos dios está contigo dios nunca te va a dejar solo te va a dejar sola aunque aparezcan personas que te mientan para no perderte y al final te pierden por mentirte porque luego y te reitero no hay nada oculto entre el cielo y la tierra y siempre que se va a iniciar una relación hay que poner las cartas sobre la mesa hay que ser claros hay que ser precisos hay que ser directos para qué para hacer un autoanálisis de si se puede estar en esa relación o no se puede estar en esa relación o si se puede invertir tiempo con esa persona o no se puede invertir su tiempo salud y juventud todo está dentro de ti confía en ti tú puedes hacer maravilla en tu vida tú puedes vivir como tú quieras tú puedes ser feliz tú puedes ver la luz en medio de las tinieblas solo tienes que poner todo en manos de dios dios tiene el control de todo y todo lo podemos en cristo que nos fortalece que dios nos bendiga siempre a todos hasta aquí la reflexión del día espero le haya gustado y le sirva para su vida cotidiana que esa es la intención de que ustedes puedan tener un apoyo moral donde ustedes puedan apoyarse refugiarse en estas palabras que la digo desde el fondo de mi corazón para que no se sientan solos para que no se sientan solas en cualquier parte del mundo que estén para para que haya menos depresión para que haya menos tristeza en el mundo para que haya más personas con amor propio que se amen a sí mismo a sí misma que confíen en que no están solos en que no están solas en que tienen a un Dios vivo en su vida que los protege y lo cuida 24 7 gracias por sus bellos comentarios gracias por sus deditos me encanta saber que están ahí para mí eso me motiva a brindarle cada día lo mejor porque ustedes merecen lo mejor por ser la luz divina del mundo nunca lo olvides cuídense mucho bendiciones se le quiere mucho hasta una próxima bye